Lo positivo de esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas ha sido el triunfo ante el elenco peruano 1-0 con gol de Ender Valencia, que apagó la sequía que tenía con el conjunto ecuatoriano de no haber convertido durante 7 años en las eliminatorias sudamericanas en Quito. Si bien es cierto, los números en cuanto a la estadística global ante el conjunto peruano favorecen al conjunto ecuatoriano, hay que saberlos contextualizar. Y durante el partido Ecuador tuvo muchos problemas, sobre todo en la fase de elaboración, en la fase de juego colectivo. Sin embargo, Sebastián Becacese tendrá que ir enamorando, como él mismo dijo que tenía dentro del propósito a su llegada a la selección ecuatoriana, hablando futbolísticamente. Enamorando en cuanto al criterio ofensivo, enamorando en cuanto a la elaboración y proponiendo cada vez que juegue en condición de local, donde hay que saber convencer y donde Ecuador todavía no tiene una pauta importante de juego para darle mayor dinamismo o convencimiento jugando en Quito. En condición de visitante tocará ante la selección uruguaya de Marcelo Bielsa el 15 de octubre y en condición de local el 10 de octubre ante el conjunto de Paraguay. Algunos jugadores importantes como lo de Monses Caicedo, sobresaliente siempre, y exuberante lo del jugador Alan Franco. El relojito, el todoterreno en el combinado ecuatoriano, jugando como carrilero por derecha, jugando como volante central, dando la mano como saguero central. Lo de Ender Valencia se reencuentra con el gol, pero no fue tampoco un gran partido desde lo global. A Kendrick Páez le falta muchísimo para ser el jugador que en algún momento se convirtió en ese jugador titular indiscutible en la selección ecuatoriana de fútbol. Me gustó lo de Pedro Vite, me gustó el ingreso de Yeboa, me gustó el ingreso por momentos de Kevin Rodríguez. En fin, Ecuador tendrá que convencer, especialmente en condición de local, donde ha sido la problemática en los distintos partidos, desde la época de Alfaro, luego de Félix Sánchez Vaz y ahora con Sebastián Beca Cese. Esta tricolor todavía no enamora, sin embargo, ganó ante Perú. Los leo en los comentarios y qué cambios harían para la doble fecha de eliminatorias.